Permites que se estremezca todo mi ser En los momentos cúlmines pregunto por qué Mi humanidad verá resiste Aunque tú más allá mis límites estás Cuestiono tan solo por qué mi debilidad Requiere una respuesta más sabe que estás Mi corazón que a ti te siente Y siente cómo eres todo amor Nadaré Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Rompen mi humanidad Pero son los que yo quiero recorrer Qué raras que son tus sendas para mí Te muestras incomprensible mi Señor Pero lo más grande de todo es Queridos amigos, bienvenidos Qué rico estar con ustedes ya terminando La jornada de este sábado Donde nos hemos reunido como familia y como amigos A orar por la vida Hoy es la fiesta de San José Obrero Y a esta gran fiesta de San José Pongo las necesidades tuyas Gustavo Que Dios te bendiga hijo Que te termine de recuperar el amor de Dios Y el amor de toda tu familia Y también por la llegada de una bendición Sofía a este hogar Esa gran bendición como un regalito del cielo Para que todos ustedes sientan la presencia El amor y la misericordia de Dios Familia Ombarila un abrazo muy especial Para todos ustedes Qué rico a través de la virtualidad Yo soy el Padre Alejandro Aquí en Monticello Orar por estas intenciones Un regalito del cielo Sofía Que llega a tu familia Y Gustavo Tú eres un campeón mi hermano Tú has tenido que vivir muchas cosas en la vida Y te has levantado Con la gracia y la misericordia de Dios Con estas intenciones iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros Y con tu Espíritu Muy bien, antes de celebrar hoy la gran solemnidad de San José Obrero Primero de Mayo Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Hoy que celebramos el día del trabajo Bajo la protección De tu papá San José Te pido por la recuperación De don Gustavo Por toda esta familia Que hoy reunida ante ti Oramos por él Y queremos darte gracias Por este regalito Que da esta familia Sofía Que sea siempre la bendición para ellos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Los invito a escuchar La Palabra de Dios Muchas gracias familia La primera lectura Está tomada del libro De los hechos de los apóstoles El sábado siguiente En Antioquía de Episidia Casi toda la ciudad Se reunió para escuchar La Palabra del Señor Pero cuando los judíos Vieron la cantidad de gente Se llenaron de envidia Y empezaron a contradecir Con palabras blasfemas Lo que Pablo decía Entonces Pablo y Bernabé le dijeron Con toda franqueza Teníamos la obligación De anunciarles primero A ustedes la Palabra de Dios Pero como la rechazaron Y así se muestran indignos De poseer la vida eterna Vamos a dirigirnos A los no judíos Porque el encargo Que tenemos del Señor Es este Que ha destinado A ser luz de las naciones Para que llegue la salvación Hasta el último rincón De la tierra Al oír tales cosas Los no judíos Se llenaron de alegría Y empezaron a decir maravillas De la Palabra del Señor Y todos los que estaban Destinados a la vida eterna Abrazaron la fe Y en la Palabra de Dios Se difundía Por toda la región Sin embargo Los judíos Agitaron Los ánimos De los De las mujeres Distinguidas Que tenían Que temían a Dios Y de los hombres Principales de la ciudad Y desataron Una persecución Contra Pablo Y Bernabé Hasta que los expulsaron De su territorio Entonces Pablo y Bernabé Se sacudieron El polvo De los pies Para romper Con ellos Y se fueron A Iconio Los discípulos Quedaron llenos De alegría Y del Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor Familia Me acompañan Al Salmo Contestamos todos Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Canten al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra Le ha dado la victoria Su santo brazo Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios El Señor Da a conocer Su victoria Revela A las naciones Su justicia Se acordó De su misericordia Y su fidelidad En favor De la casa De Israel Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Aclama Al Señor Tierra entera Griten Vitoreen Toquen Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios No quiero perder Las cosas que me quedan Por hacer Las cosas que me quedan Por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste Para mí Los sueños Los sueños que me diste Los daré Por ti No tienes que buscar A nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Y aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Disculpe El Señor está con nosotros Y con tu espíritu El Santo Evangelio Mis queridos amigos Está tomado Del Evangelista San Juan Gloria a ti Señor Jesús En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos Si me han conocido A mí Conocerán también Al Padre Más aún Ya lo conocen Y lo han visto Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y con esto nos basta Jesús le respondió Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Y no me conoces Felipe El que me ve a mí Ve al Padre ¿Cómo dices Que le muestre Al Padre No crees Que yo No crees tú Que yo Estoy en el Padre Y el Padre Está en mí Lo que yo les digo No lo digo Por mi propia cuenta El Padre Que permanece en mí Realiza sus obras Créame Que yo estoy En el Padre Y el Padre Está en mí Familia y amigos Es palabra De Dios Te alabamos Señor Muchas gracias Y gracias Por darnos la oportunidad Familia Unbarila De reunirme Con ustedes En esta noche Ya terminando Este sábado Dedicado a San José Y poder encontrarme Contigo Gustavo Poder decirte Desde lo más profundo De nuestro corazón Contigo Y con toda la familia Que le damos Gracias a Dios Porque eres un campeón De la existencia Porque eres una persona Que se muestra Demasiado fuerte Pero tienes un corazón De niño Que te muestras Capaz de levantarte Una y otra vez Frente a las cosas Que se te han presentado En la vida Pero tienes un corazón De niño Un corazón De esos corazones Tiernos De esos corazones Que enloquece De amor De esos corazones Que llora por dentro Pero que en la presencia De Dios Le pide mucho A Dios Que te termine De recuperar Termine de regalarte La salud Para disfrutar Lo que más Disfrutas en tu vida Que es tu propia familia Y poder entregar Este regalito De Dios Este pedacito De cielo En la vida De Sofía Este pedacito De cielo Que llega Como una nueva bendición Para esta gran familia Una familia Que se caracteriza Por tener valores Por creer En esta presencia De Dios Por orar juntos Entre todos Por ayudarse Entre todos Por bateriarse Entre todos Por compartir Entre todos Por darse La oportunidad Juntos De siempre Permanecer De estar Pendientes De cada uno De ustedes Por eso Una familia Como estas Es una familia Que se distingue Por el amor Por eso Para mí Es un placer Celebrar En la eucaristía Dale gracias Por ese pedacito De cielo Que llega A la vida De ustedes En nombre De Sofía Y por toda La familia De ustedes Por la recuperación Tuya Gustavo Que tienes Un corazón De niño Te ves fuerte Pero tu corazón Es un corazón Demasiado tierno Demasiado dulce Demasiado sensible En un hombre Que le ha tocado Levantarse Muchas veces Que eres amigo De él Que rezas En tu corazón Por él Y que seguramente Terminará de sanarte Como lo ha hecho Toda la vida Familia Un barril Un abrazo Muy especial Y que el Señor Los bendiga En el Espíritu De paz Ven y llénanos De amor Ven y calma Nuestra sed Y entre nuestro corazón Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe En mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios Fuente de toda Misericordia Mira la ofrenda Que te presentamos En la conmemoración De San José Y haz Que estos dones Se transformen En fuente De protección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque destruye La antigua situación De pecado Se reconstruye Todo lo caído Y en Cristo Se nos restablece La integridad De la vida Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Estamos ante la presencia De Dios Querida familia Don Gustavo Don Gustavo Aquí pongo Tus intenciones En el altar Hijo Mío Tú lo amas Señor Con un amor Infinito Lo amas Con un amor De padre Lo amas Incansablemente Señor Te pido Por él Por su recuperación Por esta Bendición Tan especial Que tú has regalado Señor A esta familia Por este pedacito De cielo En la vida De Sofía Yo sé Señor El amor Que le tienes A esta familia A un varilla Bendícelos Y acompáñalos Y ayúdalos Señor Oramos Por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Tobón Y todos los sacerdotes De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Libranos de todos los males Y concedenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tu quieres y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Familia Un abrazo de paz Que el Señor Los bendiga a todos Muchas gracias Amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa De una palabra tuya Vas a la paz Gracias Amigos Cuando estoy desesperado Y todo parece no ir bien Solo en ti encuentro ayuda Solo tú siempre estás aquí Cuando mis fuerzas no dan más Cuando me siento que caí Perdona si busco tu mirada Perdona que entonces vaya a ti Pero es que solo tú me comprendes Pero es que solo en ti encuentro amor Tú me levantas y me sostienes Me vas limpiando las heridas con amor Solo tú, Jesús, mi Señor Cuando estoy desesperado Y todo parece no ir bien Solo en ti encuentro ayuda Solo tú siempre estás aquí Cuando mis fuerzas no dan más Cuando me siento que caí Familia, muchas gracias Que Dios les bendiga a todos ustedes Don Gustavo, estoy pendiente de ti Desde Monticelo Un abrazo muy especial Que el Señor te siga recuperando, hijo Sofía ha llegado Como ese pedacito de cielo Para esta familia Y con una alegría muy grande Queremos darle gracias a Dios Por esta bendición Para todos ustedes Una feliz noche Que Dios los bendiga a todos Encomiendo su vida A la protección Al amparo de la Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Familia, un abrazo Que el Señor los bendiga Muchas gracias Gracias